La cantante Faye siempre ha destacado por mostrar una imagen humilde y con los pies bien puestos sobre la tierra, a pesar de tener una larga trayectoria en la industria llena de muchos éxitos, aun con su regreso que se creía tal vez sería un fracaso, logró una vez más colocarse en el gusto del público demostrando que si algo tiene de sobra es talento, aunque ahora Faye también habría dejado claro que se está volviendo muy arrogante o al menos lo tenía muy bien escondido, pues en declaraciones para un famoso medio de espectáculos la cantante reveló que hay varios medios que no merecen un artista de su talla y es que las palabras de Faye fueron, estoy acostumbrada a ser medios que valen la pena, te hace ver muy mal andar en cualquier programita, sobre todo los de radio, por eso siempre intento filtrarlos, con estas polémicas declaraciones ha decepcionado a gran cantidad de sus seguidores, pues parece que ya se siente toda una diva y ya no cree que cualquier medio sea digno de contar con el honor de su presencia, además parecería una falta de respeto para sus colegas que si asisten a programas sobre todo de radio, a los que de acuerdo a sus palabras se podría entender que está diciendo que si van a esos lugares es porque no son tan exitosos como ella, tendremos que ver que dice ahora Faye para retractarse, que seguro es lo que intentará hacer y aún más seguro es que saldrá con el pretexto más famoso de las estrellas, yo no quise decir eso, los medios malinterpretaron mis palabras y tú crees que Faye pueda darse el lujo de despreciar así a programitas como ella les llama o que de plano ya se le subió la fama a la cabeza, si te gusto este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.